Para continuar con la transformación en Tulum, el presidente municipal Diego Castañón Trejo puso en marcha dos obras que resolverán demandas de deportistas y familias. Se trata de la electrificación y alumbrado público en el andador de la unidad deportiva y la construcción de pasos peatonales y señaléticas en distintos puntos de la cabecera municipal. Al dar el banderazo de inicio de ambos trabajos, Diego Castañón destacó que estas obras fueron analizadas junto a los ciudadanos que a través de visitas domiciliarias, caminatas y solicitudes expusieron su verdadero sentir. Enfatizó que su administración ofrece resultados en apego a lo que la comunidad desee, haciendo énfasis a lo que expusieron deportistas y familias. Escuchando a las y los ciudadanos ofrecemos este tipo de resultados. Que vean que la administración y la cuarta transformación les está cumpliendo. Vamos a seguir trabajando para todas y todos, dijo al tiempo de dar el banderazo en ambas obras. De acuerdo al director de seguimiento de obra pública, Santos Hipólito Tuschi, en la primera obra de electrificación y alumbrado en andador de la unidad deportiva, se invierte con recursos propios la cantidad de $2.994.811.73 para beneficiar a 333.374 habitantes. En cuanto a la segunda obra, consiste en la construcción de pasos peatonales y señaléticas horizontal y vertical en distintos puntos de la cabecera municipal. Se invertirá $5.100.288.39 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Infraestructura Social, Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. Para Notivision, Leonardo Hernández.